Bueno y nos vamos ya a conocer la situación meteorológica hasta ahora en las islas. En la provincia occidental, María y Martín, los cielos tapados han sido la tónica general de la jornada. Sí, los grandes protagonistas, pero también la niebla y la nubosidad de tipo alto que todavía hasta ahora predomina, por ejemplo, aquí donde nos encontramos en la laguna. Una nubosidad, eso sí, que hoy no ha impedido que el aeropuerto de Tenerife Norte pudiera operar con total normalidad. Y salvo por algunas gotas muy débiles y muy localizadas, la lluvia prácticamente no ha hecho acto de presencia. Lo que sí ha sido una constante a lo largo de toda la jornada es la sensación de bochorno, esa sensación de calor a pesar de tener los cielos tapados. Y en la costa, la subida del mar, el fuerte oleaje obligaban a desalojar la playa del Camisón en Arona, que se vio prácticamente inundada por la subida del mar. Este martes la probabilidad de tormenta no llegó a materializarse en la provincia occidental. En Tenerife, la niebla y la nubosidad de tipo bajo se disiparon y ya nos dejaban ver el paisaje desde la esperanza. Algunos chubascos muy débiles. Sí, están chispeando, que llaman ustedes aquí. En algunos puntos de la isla, cielos oscuros, pero mejor visibilidad que el lunes en el aeropuerto de Tenerife Norte, que ha ido recuperando la normalidad. Hoy no se ha registrado ninguna cancelación ni desvío en los rodeos. Tónica similar en el norte de la isla, donde la nubosidad de tipo medio y alto borraban del paisaje alteide. Venía comentando con mi hija que siempre se ve hasta el puerto de la cruz y hoy, lamentablemente, la vista está fatal. Día gris también en La Gomera, donde la niebla ha sido la protagonista de la jornada. Ha pillado por sorpresa alguno. La verdad que me esperaba más sol, más calor, estamos de vacaciones en verano, en pleno agosto. Y a otros no tanto. Vamos a ver, en el norte de la isla, en el norte de la isla siempre hace este tiempo. En el hierro, el ayuntamiento de Valverde cerraba de forma preventiva las zonas de baño del municipio por precaución ante el fuerte oleaje. Está todo cerrado y nada, vinimos de vacaciones, pero bueno, nos tocó el mal clima, ¿qué le vamos a hacer? Además, mucha niebla, el cielo supercubierto, está fatal. Cielos tapados como tónica general de este martes en la provincia occidental.